Este es el famoso Yantacuy, programado, convocado por el mayordomo del señor de la Agonía, que es patrón del pueblo de este programa. Muy bien. Este, el premio, ¿qué va a ser? Bueno, según la ciudad de comunicación, creo que es el primer puesto, un saco de azúcar, arroz, así suciadamente, y creo que para todo el mundo, para todos los participantes, va a haber un premio de agradecimiento, ¿no? Muy bien, va a haber una rajadita, una pruebita. Ahí tenemos. Ahí está, ahí está. Ya ves, ya tenemos. Aquí tenemos a una sucesión de señores quienes a estas horas de la tarde van a cortar. Aquí tenemos también a nuestro músico. A ver, una toquedita, maestro. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo soy un miro, maestro. Nuestro Ñavero, es una alta andela de Pau Carbambi, se llama Andamarquino, con Pau Carbambino. Ah, tú eres Andamarquino. A ver. Andamarquino. Andamarquino, ya. A ver, una musiquita. Voy a tocar un hueinito, pero... Un hueino. Gracias. Gabriel, ¡vego! Ahí tenemos inicios para el concurso de rajado de leñas a estas horas de la tarde. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no más! Gracias. Ahí tenemos a toda la gente que están presentes. Ahí está la cantidad de personas. Quienes en esta super tarde participarán en el rajado de leña. El mayordomo, ¿cómo se llama maestro? César Navarro y esposa César Navarro y esposa Ahí está, tenemos cantidad de leña Vamos a revisar Mira un troncazo, ¿cuántos rajas de leña va a salir esto? 100 leñas Ahí tenemos cantidad de leña Ahí también tenemos A estas horas de la tarde estamos en el distrito de Paucarbamba Maestro ¿De qué? ¿Cómo es su nombre? César Altamirano, representando Paucarbamba ¿Cuánta leña va a salir? ¿Cuántos rajas? 100 rajas Si no lo sacas los 100 rajas, ¿qué va a pasar? Vas a perder, ¿no? Descalificado Muy bien, ahí está También tenemos hacha Mira de los abuelos Hacha que raja la leña Con uno nomás, ¿no? Con una chancada nomás Con uno Con uno Una chancada, una leña Ahí tenemos a toda la gente Quienes están presentes Este es Estamos en el distrito de Paucarbamba Rápido A ver, ¿cuál es su nombre, maestro? Señor A ver, ¿por qué está cascando este... Mascando su boquita? Para la fuerza La tradición de nuestro señor Señor de la reunión Para la leña Que nos vamos A ver, este es nuestro patrimonio Portoral De nuestro distrito de Paucarbamba Ah, ya representa Porque en esta zona Cantidad de leña Abunda, ¿no? Sí Ahí tenemos Buenas hachas Aquí se ve que hay buenos leñeros Ellos son rajaleñas, ¿no? Rajatabla, no Rajaleñas Vamos a... Ahí está el señor En anime En anime Está animando con la música Gracias a ustedes, damas y caballeros Aquí Número 19, ¿eh? 19 Ahí está la gente Quienes Han venido a esta súper tarde Campeada Campeada Para ganar Ahí está La gente Buenas tardes maestro ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Maestro ¿Cómo se llama esta actividad Que está realizando el día de hoy? Este es el de enero De la señora de la agonía ¿Cuántas participantes Están participando en este momento? 38 participantes Mío ¿El primer puesto ¿Qué se lleva? Una motosierra Una motosierra ¿Segundo puesto? Segundo puesto Es un saco de azúcar ¿Y al tercer puesto? Dos Precisamente así Así El último puesto Se lleva un abrazo, ¿no? No, no, no Todos tienen premios Agradeciendo a toda la gente Quienes están Ahí la gente Animándose Animation A toda la gente Quienes están Ahí animándose Seguimos Esto es el número 28 Maestro ¿Cuántas leyes Vas a sacar de aquí? Sacar Si sacas Si sacas el 98 ¿Qué va a pasar? Ese se queda Descalificado Descalificado Ah, ya Sin dejar de sacar ¿Cien? Ahí tenemos a toda la gente Ahí está Va a tener ayudantes Ahí tenemos a toda la gente ¿Cómo se llama? Ángel Ángel Ángelcito ¿Cuántos diablitos Vas a sacar? Cien rajitas Ah Cien rajitas Vas a poder Si no puedes Tienes que pedir un apoyo Ahí está el apoyo Un machazo Maestro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alegre Vas a ganar Para primer puesto Una motosierra Motosierra Ahí tenemos A toda la gente ¿Cuántas leñas? Para doscientos Ah, doscientos leñas A doscientos Leña A doscientos Ya Inicia, inicia, inicia Ahí la gente Inició Inició la gente A rajar Ajá La gente A iniciar A rajar Ahí está Azo Ajá La gente A iniciar A rajar la leña Vamos a ir Porque no podemos Podemos quedarnos Ahí está la gente Ahí está la fuerza máxima Azo Da miedo A esta zona de la tarde Está rajar la leña Ahí está toda la gente Seguimos Seguimos con esta Súper Azo Seguimos 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 Ahí está El hombre Azo Azo Como chanca Chanca señor Suavecito Mira suavecito Nosotros estamos presentando Está súper tarde Está súper tarde Está súper tarde Con chanca Ahí está Ahí está Ahí están los señores Rajatabla Chancaleñas Ya se cansó Ya se cansó Esto es una Esta es una Bonita tarde Para toda esa Gente Quienes Están apoyando En este bonito Tarde Aquí también Tenemos Ahí está El señor Ahí está El machazo En una Una chancadita Mira mira Como como Mira está rajando Una chancadita Nada más Que es este hombre Mira Si ajá El señor Parece que está ganando Ya mira Aquí también Está rindiéndose Está rindiendo Súpermente El hacha Aquí también El señor Da miedo Da miedo Da miedo Aquí está A una velocidad Señores A una velocidad Eso Aquí ya está Mira 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 Como chanca Mira Como chanca Mira Uno Dos Ya lo voló Mira Ya lo voló Ya lo voló Mira ya ves Ahí está Los señores Leñadores Este bonito Distrito De Pauperbamba Ahí Estamos Viendo Esta bonita Actividad Aquí también El señor Está alistándose Su hacha También ya Se conoce Como el dueño Gracias Gracias a nuestro Mayordomo De esta bonita Tarde Parece que Él está Rindiéndose Tienes que Seguir Papá Azua Hacha Hacha Atreído Hacha Que no rinde Papá Ahí tenemos Al señor Azua Ya la gente Está terminando Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Los señores Sigue 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 Aquí parece que Ya se lo lleva El premio Ahí está El señor Se une el peso A su tamañito Nada más Señores Parece que Se lo lleva El premio Lo muestro Ahí está Sigue 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 Ahí está Azua Mira Mira Señores Subacha También Pesa 20 kilos Con una chancada Lo destroza Todo Ahí tenemos Al señor Ahí está Está Miedo Seguimos Seguimos Ahí está Rajando La leña Esta Es una Fiesta Tradicional Ahí está Ahí está La leña es el hecho. Ahí tenemos al primer puesto. Ahí tenemos, ahí está, señores leñadores, ¿ah? También los públicos en general, mira, los públicos. Ahí tenemos, ahí está el señor que ha venido a reventar, pero está muy duro la leña. Parece que el hacha no resulta. Estamos en el distrito de Paucarbamba. Ahí tenemos al señor que sigue, no se cansa todavía, sigue chancando su leña. También aquí tenemos al señor, él es el señor Sansón, no, Hércules. Está dando buena, sigue chancando, sigue más ánimos. Ahí ya lo reventó. Seguimos. Seguimos. Aquí parece que ya lo terminó ya el señor. Ahí la gente. Ahí está cantidad de leñas. Agradecemos a toda la gente. Gracias al señor de agonía, es mi fortaleza ahora y siempre. Ahí tenemos rajado de leña. Agradecemos. Ahí también tenemos al señor. El señor está haciendo ya su colocamiento de leña. Ahí está, todos sus amigos, si quieren están apoyando. Ahí está toda la gente de quienes están chantando su leña. Ahí apoyamos. Ahí está bonita gente. Seguimos. Ahí también el señor. Contento. Ganaste. Ganaste experiencia. Ganaste experiencia. A ver maestro, ¿cómo te sientes en esta super alegría? A ver, ponte a bailar. Gózate maestro. Hoy día no lo puedes. Tiña, llámalo. Ahí tenemos a toda la gente quienes están ahí todavía rajando su leña. Todavía no terminan. Gracias a ustedes, damas y caballeros. ¿Qué tal la alegría? A ver, una bailadita maestros. ¡Vale! Ahí está la gente que está vacilándose a estas horas de la tarde. Vuelta música. Llegamos a todo Perú. Para que todo el mundo lo escuche. Gracias, gracias. Maestro, ¿cómo te sientes en esta super tarde? El campeón de campeón de campeón. Trece veces campeón. ¡Guau! Trece veces. Como tiene el cuerpazo como de Hércules. Rápido lo raja la leña. Así es. Acá el maestro parece que va a terminar rajar su leña mañana. Pobrecito. Han hecho una trapa. Una leña muy fuerte. Gracias, gracias. Ahí tenemos a toda la gente quienes están rajando su leña. Y sus esposas están viendo. Se lo van a llevar la leña a sus casas. ¿Y tu maestro, tu leña dónde está? Ahí está, maestro. ¿Y tu hacha y tu hacha? Ajá. ¿Cómo te has sentido? Está feliz, papá. Una rajadita, una rajadita. A ver. Ahí vamos a ver. Ahí está. Lo ha amalorado, lo ha amalorado el hacha. ¿Chichita falta? ¿Chichita, no? O traguito. ¿Cómo te has sentido? ¿Cansa o no cansa? Sí, cansa un poquito. ¿Cuántas leñas has rajado? 80 nomás. 80 nomás, ¿no? Gracias a ustedes, damas y caballeros, quienes están observando. Aquí todavía tenemos leñas por rajas, ¿ah? Lo han hecho por cargas, por cargas, señores. Ahí tenemos a toda la gente que en este momento están viendo. Agradecemos a toda la presencia de toda la gente que ha venido a estas horas de la tarde, ¿ah? A ver esta bonita actividad. Y paucarbamba, abundan cantidad de árboles, por esa razón ellos han hecho una competencia de rajado de leños. Gracias, maestro. ¿Cómo te sientes, maestro, a estas horas de la tarde? Bien cansado, maestro. ¿Quieres trabajar de nuevo? Claro, porque es un reto. Podemos seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántas leñas has rajado? 102 rajadas. Ah, muy bien. ¿Has llegado a qué primer puesto? No sé la verdad en qué puesto estaría, pero de repente primero como último. Ah, ya. Muy bien. ¿Se sabe? ¿Estas leñas lo entregan al dueño o se lo dieron? Simplemente del mayordomo. Es del mayordomo. Ah, ya. Ahí se le han rajado su leña del mayordomo y el mayordomo dará su premio, ¿no? Ahí tenemos a toda la gente quienes están viéndonos esta bonita tarde, ¿ah? Agradecemos la presencia de toda la gente quienes participan en esta bonita actividad. Estamos en Paujermamba. Gracias al honor del señor de Agonía, ¿no? Así es. Iniciamos la fiesta desde hoy día. Posiblemente desde el día hasta el 18 de julio. ¿De julio? Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Ahí está. Los compadres. Los compadres. Los compadres luego pasamos a la fiesta patronal, señor de Agonía. Ah, ahí tenemos. Ahí se termina la peoromía. La fiesta. Ahí está la gente. ¡Yana! ¡Listo! ¡Dale! ¡Uno más! ¡Uno! ¡Otro más! ¡Uno más! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ay, no más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dibujito! ¡Asua! ¡Ah! 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 ¡Ahí tienes! ¡Mucha fiesta ahí! ¡Tenemos! ¡Ah! 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 ¡Gracias a ustedes quienes están viendo es un reto! Y llegamos a YouTube A YouTube, a uno Muy agotado, contento, orgulloso ¿Qué les dice a toda la gente de este bonito Pau Cuerbamba? Y eso de que todos mis hermanos aquí con poblanos Bueno, se sientan felices, contentos Con la grata participación en este famoso yandepo caballero Están tomando la gente Están tomando la gente de Pau Cuerbamba A la gente de Pau Cuerbamba 2020 Se va a arrabar a mi esposa Feliz, feliz Estamos en Pau Cuerbamba, toda la vida Participando en todo momento, en todo motivo Sírvete lleno, sírvete lleno maestro Familia Navarro Familia Navarro, tomate Lleno, lleno maestro, lleno, lleno, lleno Sírvete lleno, mira, mira Ahí está, como mira Como ha arrabajado la leña Salud, salud, salud Ahí toda la gente está disfrutando Estas horas de la tarde Estamos en Agosto Ahí está Ahí Sírvete lleno maestro Ahí está Gracias a nuestros niños que están haciendo Son viña Para las miedas de señores de la agonía Arriba señores Agradecemos a toda la gente Quienes en esta bonita tarde están participando Ah? No, 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 no Estamos acá con la gente de Chihuahua y acá está mi gran acción policial. Muchísimas gracias y bienvenidos. ¡Gracias por ver el video!